A continuación procederemos con la entrega de reconocimientos a ilustres ciudadanos e instituciones del Guayas. José Joaquín de Olmedo, en homenaje post-mortem al expresidente de la República, León Fébrez Cordero, realiza la entrega de la condecoración el señor doctor Virgilio Sáquizel Espinosa, presidente de la Asamblea Nacional, junto con la primera vicepresidenta, la asambleista Marcela Holguín Naranjo. Este reconocimiento es para León Fébrez Cordero, expresidente del Ecuador, es un reconocimiento post-mortem que entrega la Asamblea Nacional y lo recibe su hija. El reconocimiento dice lo siguiente, en homenaje post-mortem a su invaluable trabajo, dedicación y contribución al desarrollo de nuestro país, al señor ingeniero León Fébrez Cordero Rivadeneira, al mérito cívico, por su legado de civismo como expresidente de la República del Ecuador y alcalde de la ciudad de Guayaquil, misma que la reconstituyó cívica, moral y administrativamente, convirtiéndola en un referente de progreso nacional e internacional.